Esta es la propiedad, son tres lotes, prácticamente aquel es el fondo, los tres lotes están hacia lo largo, desde aquella esquina hasta aquella hay 20 metros, entonces y de aquí para allá hay 30 metros, es decir, tendríamos un terreno de 30 metros de ancho por 20 de profundidad, dejen en los comentarios como se llaman, miren, que hay uno, miren este, si yo creo que está buenísimo, ya se me sale el nombre, pero mejor me lo guardo. La zona está poblada, hay casas, hay casas, ahí para arriba hay casas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente les saluda este es su servidor, Pablo Elías Vázquez de Bienes Raíces B&M en El Salvador, en esta ocasión estamos en Notificación Prado de San Juan, estamos bien cerca, quizás como a unos dos kilómetros o menos del pueblo de San Luis Talpa, estamos como a 500 metros de la carretera que va para el puerto de La Libertad y que viene del aeropuerto. Son 592.27 metros cuadrados los que les vengo a ofrecer en tres lotes que están en una sola escritura, pero con tres especificaciones técnicas, o sea, con tres descripciones técnicas. Así que es una gran oportunidad porque tiene excelente precio, excelente precio, imagínense ustedes a 9 mil dólares cada lote precio fijo, eso sí fijo, nada menos de ahí, pero tiene bastantes características bonitas. Así que quédense por favor, gracias por el apoyo, créanme lo que estoy bien agradecido, ya pasamos los dos mil suscriptores y eso es gracias a ustedes. Creo que más que una sonrisa en el rostro, yo creo que se puede notar la alegría que siento, de verdad, se los agradezco, gracias por suscribirse, gracias por dar like, gracias por sus comentarios de apoyo, se los agradezco mucho. Y les voy a mostrar la propiedad a continuación, vaya mis amigos, aquí miren hay un pequeño, como un pequeño lugar turístico, verdad, miren, que está prácticamente pegadito a la propiedad. Este es el acceso, después les voy a mostrar la parte, la otra parte que sería también acceso, verdad, así que aquí venimos, vamos a recorrer esta zona, vamos a recorrer esta zona, aquí, aquí, nosotros, este, miren, aquí esta parte de la calle está bastante bien, verdad, luego pues ya vamos a ver lo demás de la propiedad. Prácticamente es un lote de esquina, prácticamente es un lote de esquina, el que vamos a documentar, buenas tardes, ok, les voy a mostrar aquí, fíjense que aquí tiene sus nombres ya, porque este es el terreno, esto que vemos aquí, miren, Avenida del Cocal, o sea que esta es Avenida del Cocal, y esta se llama Calle Las Brisas, aquí para allá, esto, mis amigos, tiene un alto índice de desarrollo actual, porque la, bueno, la alcaldía ha cambiado de administración, verdad, había un alcalde, que es muy bueno, me voy a reservar el nombre por cuestiones obvias, pero muy bueno, que quería obrar aquí y no se lo permitían, ahora él es el alcalde de este lugar, me refiero al alcalde de San Luis Talpa, verdad, vaya, esta es la propiedad, son tres lotes, prácticamente, aquel es el fondo, los tres lotes están así a lo largo, desde aquella esquina, hasta aquella hay 20 metros, entonces, y de aquí para allá, hay 30 metros, es decir, tendríamos un terreno de 30 metros de ancho, por 20 de profundidad, verdad, aquí ya tenemos un arbolito de marañones, prácticamente aquí está para que ustedes desarrollen, fíjense que una de las cosas que nosotros nos damos cuenta, cuando hacemos este tipo de videos en terrenos, así como estos, es que las personas, los, o sea, ustedes, los suscriptores, los que van a comprar, a veces están como, como quien dice, ok, vamos a sembrar árboles, pero a nuestro gusto, pues, y eso es lo bueno aquí, que ustedes los pueden sembrar a su gusto, ustedes dicen, ok, vamos a hacer una casa, la vamos a hacer de esta y de esta manera, y aquí vamos a sembrar los árboles, y ustedes lo pueden decidir a su gusto, a su gusto, así que, no hombre, sumense a este, a esta, a, a, quédense con este terreno, pues, quédense con este terrenito, miren lo que hay aquí, no sé si alguien de ustedes se acuerdan de estas cositas, hombres, miren, ajá, déjenme ahí en los comentarios, cómo se llaman, déjenme en los comentarios, cómo se llaman, miren, miren, ah, yo sé que algunos de ustedes, cuando los vean, se van a acordar, cómo se llaman, cómo se comen, yo creo que estos quizás ya no están buenos, quizás ya no están buenos, porque, bueno, no sé, pero, aquí están, cómo, aquí hay uno, miren, este sí, yo creo que está buenísimo, eh, no, ya se me sale el nombre, pero mejor me lo, me lo guardo, ok, bueno, la, la, la zona está poblada, hay casas, hay casas ahí para arriba, hay casas, eh, está bonito el lugar, ya les digo, nueve mil dólares, precio fijo, por cada lote, verdad, lo que significa que este terreno cuesta, nueve por tres, veintisiete mil dólares, en nueve mil dólares está bien, y fíjense que la ventaja que tiene, es que ustedes aquí lo pueden aprovechar de comprar con algún conocido, porque como tiene descripción técnica, no cuesta nada, ni siquiera, o sea, no cuesta nada, que, que los compren así por, por partes, pues, un, un, un lote para fulano, el otro para mengano, y se puede, no hay ningún problema, se puede hacer así, así que, aquí estamos, verdad, vuelvo a decirles, veintisiete mil dólares los tres fijos, o sea, nueve mil dólares cada uno, verdad, aquí estamos bien cerquita, San Luis Talpa, está cerquita el aeropuerto, está cerquita todo, verdad, en la salida les voy a mostrar el acceso, porque yo les dije que, por qué razón estos lotes están más baratos, es por la calle de acceso, ahora, esa calle ya está en proceso de construcción, por la alcaldía de San Luis Talpa, ya está en proceso de construcción, así que pueden ustedes estar seguros que esa propiedad, estos lotes, ya al arreglar esa calle, no van a valer, van a estar bien caros, solo les digo, van a estar bien caros, y miren, y si, hay proyectos de construcción, ahí están construyendo, vean, ahí están construyendo, ahí hay, hay varias casas aquí alrededor, lo vamos a ver a través del vuelo del dron, así que, por favor, gracias por suscribirse, gracias por comentar, ahí estamos, somos Bienes Raíces B&M de El Salvador, nuestro número de WhatsApp, setenta y cinco, dieciocho, veintitrés, sesenta y cuatro, saludos, saludos, y nuevamente a la orden, una cosa más, y no quiero dejar de decirles esto, cuando ustedes quieran, mis amigos, voy a cambiar la cámara ahorita, ok, cuando ustedes quieran vender una propiedad, téngannos en cuenta, realmente somos su opción, somos una buena opción para ustedes, téngannos en cuenta, verdad, vamos haciendo, ustedes quieren que vayamos, nos movemos, y fíjense que hubo un suscriptor, una señora, que estábamos en clases y no le pudimos responder en el momento, entonces nos escribió, te hicieron unas cosas bien ofensivas, a mi hija, Natalyn Gabriela 503, y yo les pido a ustedes, si en algún momento nosotros no les podemos responder, quiero aclarar eso, a veces yo tengo una bebé, y a veces estoy con ella, durmiéndola, y me exuena el teléfono, entonces yo en ese momento no les puedo responder, pero les digo, miren, no les puedo responder la llamada, pero déjenme un mensaje, un audio, y yo le correspondo, gracias por aquellos que tienen paciencia, pero algunos que son bien ansiosos, y quieren que ya en el momento les responda a uno, y no se puede a veces, así que les pido ahí que me tengan comprensión, y también, el otro detalle es que a veces uno no está disponible, porque estamos en otras llamadas, estamos en otros negocios, y esto sí se los quería pedir, mis amigos, si pueden, mejor, al principio, mándenme un mensaje, porque, ya sea de audio o de texto, y les voy a decir la razón, porque después me llaman, me dicen, ¿se acuerda que hablé con usted? entonces yo me voy al historial, y a veces no veo más que llamadas, no sé de qué hable, porque mucha gente, yo recibo quizás un promedio de 30 o 40 llamadas al día, así que, por esa razón, pero gracias, de verdad, gracias por el apoyo, los que me conocen saben que trabajamos con transparencia y con honestidad, ¿ok? Cuídense mucho, saludos, y hasta la próxima, bendiciones. Bye, amigos, de ahí venimos, allá está la propiedad, y los quiero recorrer por aquí, por el camino, para que ustedes vean, qué es lo que, qué es lo que, no, qué es lo que hace aquí la, la diferencia, ¿verdad?, de la calle, pues, que es una calle, que está, por parte está bonita, porque hay que decirlo, pero tiene unas partes, que entra un pick-up, pero no entra un carrito sedán, porque quizás toparía, porque algunas piedras se han saltado mucho, ahora, eso no quiere decir que así va a permanecer siempre esta calle, porque realmente esta calle, mis amigos, está en proceso de reparación, ¿verdad?, ahora, el terreno sí tiene acceso a energía eléctrica, tiene acceso a agua potable, tiene, eso sí está, está habilitado, ¿verdad?, vaya, esta es la parte, quizás es una de las partes que yo les digo que quizás es más fea, ahora, como les repito, no significa que no se pueda, no significa que no se pueda, este, entrar, no, si, miren, aquí todo esto hay casas, no sé si ustedes alcanzaron a ver en el dron, ahí va saliendo un carrito, un panelito, aquí entran, entran casas, entran carros, miren, aquí este pedacito está encementado, entran carros, miren, todo esto, aquí hay casas, aquí estamos bien cerquita, como vieron en el vuelo del dron, estamos bien cerquita de la carretera, miren, este otro pedazo es encementado, es que hay pedazos, hay pedazos que son más transitables que otros, miren, ahí entra, ve un sedán, ve, un sedán, entonces, no es que sea como que, ay, qué complicado, que ahí no se puede entrar, no, aprovechen este precio, 9 mil dólares, mis amigos, lotes de 9 mil dólares casi no hay, en estas condiciones, que estén cerca del aeropuerto, que estén cerca de la carretera principal, que tengan acceso a agua, a energía eléctrica, realmente, en ese precio de 9 mil dólares casi no van a encontrar lotes así, verdad, no van a encontrar lotes así, vaya, ayúdame, no van a encontrar lotes así, verdad, continuamos, que vamos a seguir, aquí prácticamente ya casi, casi salimos a la calle, si está cerca, yo creo que lo más que habrá, lo más serán unos 500 metros, lo más, lo más que habrá de distancia, aquí ya estoy viendo ya los carros que están pasando, entonces, esta es la parte, esta es la parte, la parte, digamos, la desventaja, verdad, ahorita, pero en este verano que viene esta calle va a quedar reparada, y estos lotes van a valer, saben qué dijo el señor propietario, si no los vendo ahorita, los dejo en un año, dijo, y cuánto dijo, quién los iba a dar, 15 mil, dijo, cada lote, dijo, ya estoy seguro, no más, ahorita porque tengo una emergencia, dijo, los quiero, los quiero vender rápido, por eso los voy a dar así baratos, dijo, así que, mis amigos, aquí estamos, ya salimos a la calle, miren, después de esta vuelta, ya llegamos a la calle donde ya pasan los vehículos, va, aquí la calle está buena, miren, miren, va, ya llegamos, aquí estamos ya hacia su, hacia su derecha, al puerto de libertad, hacia la izquierda, al aeropuerto, ya salimos, ya salimos, así que, saludos, mis amigos, ahí estamos, a la orden, a la orden. Venga, mis amigos, vamos a partir desde el terreno, ahí donde está el árbol de Marañón, exactamente el que está en centro de sus pantallas, ese es el terreno, como pueden ver, es una zona bastante verde, pero a la par, prácticamente, está este centro, que ha funcionado como centro turístico, ahí pueden ver ustedes una hermosa piscina, y la calle de acceso, ahí pueden ver que ahí pasa la energía eléctrica, el agua potable también, la calle es esa que está pasando justamente debajo, ustedes pueden observar, como ya vieron, parte de la calle está buena, en excelente estado, y parte no está tan buena, pero fíjense que ahí entran panelitos, entran carros sedán, como lo pudieron ver ustedes, y ahí prácticamente ya estamos llegando, exactamente hay 522 metros, con las curvas y todo, desde la entrada de la calle hasta el lote, en los terrenos, verdad, los lotes, la calle que va hacia allá, a donde está apuntando ahorita el dron, es la que va para el puerto de la Libertad, miren qué bonito el paisaje que tenemos, y al inverso, o sea, miren esa cancha, qué bonita, es un centro deportivo que está ahí enfrente, miren qué bonitas, ok, y ese sentido que estamos viendo ahorita, es el que va hacia el aeropuerto, hacia San Luis Talpa, verdad, miren qué bonito el paisaje que tenemos, muy lindo, muy lindo, muy bonito, vamos a tratar de hacer el vuelo de regreso, de manera, como en buen salvadoreño decimos recto, verdad, a lo recto, ahí no vamos siguiendo calles ni nada, simplemente vamos a llegar hasta donde está la propiedad, ahí por donde se ve, bueno, vamos a terminar de llegar mejor, hacia donde está la propiedad, está cerca, fíjense realmente, y la calle no está tan mala que se diga, hombre, sinceramente no, tienen buen acceso, y ahí es donde está, miren, ahí donde está ese árbol grande, ahí es donde está, ahí está el centro de recreación, y ahí a la parte de esa milpa, es donde está el lote, ahí precisamente, miren, ahí va saliendo un panelito, se dan cuenta, es panelito chiquitito, ahí va saliendo, ahí está la propiedad, mis amigos, está a un buen precio, 27 mil dólares los tres lotes, salen a 9 mil cada uno, realmente es un precio bastante accesible, y ustedes pueden ver a la distancia, ahí hay casas, ese techo que se mira ahí, esa casa que se mira ahí, es una bodega de un almacén, así que, buena oportunidad de que ustedes se queden con esta bonita propiedad, llámenos, escríbanos, para que reserven, y ustedes se queden con este bonito terreno, saludos, saludos. saludos, 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 saludos. saludos, 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 saludos Gracias por ver el video.